¿Qué hace este chico? Me la está... ¿Qué hace este chico? Me la estaba... Me la está... ¿Qué haces? ¿Estás viéndome las tangas? ¿Estás viéndome las tangas? ¿Estás viéndome el calzón? ¿Estás viéndome la braga, perro? ¡Chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, el día de hoy, como pueden ver, estamos jugando primera persona, voy solo versus squad nuevamente, pero esta vez en primera persona y con algo totalmente distinto y es que estoy jugando a gráficos máximo, gráficos ultras en el iPad Pro, por si se preguntan, ustedes lo van a poder apreciar ahí porque se supone que lo tengo en una calidad bastante, bastante buena. Así que venga, chicos, vamos a ver qué tal se nos da este solo versus squad porque, a ver, tampoco es que esté en una liga muy alta aquí en primera persona, las cosas como son. Ojo. Las cosas como son, tampoco es que esté en una liga muy alta aquí en primera persona, pero vamos a ver qué tal nos sale. Voy a caer en bootcamp, chicos, no sé si voy a ganar la partida, pero con que me haga unas cuantas kills y ustedes logren apreciar los gráficos que tiene este juego en Ultra HD, bueno, ahí la pueden ver ustedes. Vamos a ver, chicos. También decirles que los invito a suscribirse, chicos. Recuerden que vamos a tener un sorteo de pases royal. Creo que van a ser cinco pases royal lo que vamos a sortear. Así que muy, muy pendientes, papus, papus. Muy pendientes porque... A ver, a ver esto por aquí. Esto se va a poner bastante, bastante bueno. No voy a ir a edificio principal, claramente, porque si me cae una squad ahí me va a reventar. Voy a tratar de caer aquí en estos contenedores y yo me voy a hacer daño. No, no me hago daño. Perfecto. Un machete, un chaleco. Dame algo, perro, antes que me revienten. Dame algo, perro, antes que me revienten. Una cubeceta. Perfecto. Bueno, bueno, un cargador aquí. Ojo. Debería dejármela. Así que va uno por aquí. No quiero que se equipe. No quería que se equipara. Perfecto. Vamos a llevarnos un casquito. Venga, casquito. Casquito y mochila. Y ahora vamos a ir al edificio principal a... A intentar reventar, papus. Debí quedarme con la cubeceta porque tiene una cadencia mejor. Tiene una mejor cadencia. Y ahora mismo necesito salir con vida de aquí. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Estoy solo versus squad, chicos. Así que tienen que ver eso también. No sé si quedarme con la... Mucho cuidado. Mucho cuidadito. Una mirita en cuatro. Luego me la cambio. Me quita aquí, por favor. Perfecto. No, no cambies esto. Por allá hay disparos arriba. Vamos a ir a buscar disparitos. Aquí hay gente arriba. Aquí hay gente arriba. Yo en primera persona no es que sea el más pro, eh. Yo en primera persona prácticamente casi no lo juego. Así que me van a disculpar ustedes si... Les manqué un poco, eh. Porque primera persona es una perspectiva totalmente distinta. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Le he manquéado ahí. Bastante bonito. En la gráfica máxima no se aprecia bien todo esto, eh. En la gráfica máxima... Ojito con la gráfica máxima aquí, chicos. Me voy a matar por allá. Venga. No. Pero ¿por qué gasto mis balas? Sé que tengo una escuadra enfrente. Ojo, que me subió. Ojo, que no escucho nada. No escucho nada, por la puta bomba. Joder, la bomba, loco. Lo tengo arriba. No. Cuidado, debo curarme. Ojo, que no escucho nada. A la verga. Su madre, loco. Uf. Bueno, 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 papu. Vaya manera de iniciar. Vaya manera de iniciar, papá. ¿Te gustan las partidas épicas? Pues mírate al Kira. A su madre, loco. Su madre. Voy a llevar esto. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Su madre, loco. Voy a quitar esto. Necesito un kit ya. Necesito un kit right now. Señores. Ustedes no tenían un kit. Porque yo necesito un kit ya. Voy a quedar aquí. Bueno, 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 bueno. Qué partida. Qué partida. Qué inicio de partida. Bueno, chicos. Ya si no se suscriben. Ya si no dejan un buen like. Por estas pedazos de partida que les estoy trayendo. No sé yo qué más quieren, ¿eh? Qué partida, señores. Solo versus squad. Haciéndome mis squad aquí. Una mirita al 3. La mirita al 3 va realmente genial, ¿eh? La mirita al 3 va realmente genial. Bueno, a ver. Empuñadura por ahí. No sé qué tanto llevo. Voy a dejar esto por aquí. Voy a tirar unas cuantas balas del 5. Voy a llevarme unos cuantos analgésicos más. Y voy a buscar más balitas del 7. Porque yo solamente llevo 110. 110 que llevo, papá. Bueno. Ni tan mal. Habremos acabado con todos los de aquí, Bootcamp. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, yo me voy a ir. Yo me voy a retirar también de aquí. Señores. Yo no quiero más problemas aquí en Bootcamp. Yo me voy. También decirles que voy bien pobre de Medic Kids. Bastante, bastante pobre. De Medic Kids, ¿eh? Bastante, bastante pobre de Medic Kids que voy yo aquí. Chicos, un truco que les voy a dar. Bueno, no un truco. Sino que mucha gente, pues, en primera persona. No suele jugar bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas caminando así. Mira. Yo voy caminando. Digamos. A ver, me van a matar por ir haciendo el rilpo. Aquí. Entonces, si tú te encuentras una persona de frente. Lo que sucede es que le vas a pegar en el pecho. Entonces, traten de ir caminando un poco con la mira levantada. Esto lo aprendí del Call of Duty. Porque cuando eres un noob en Call of Duty, vas como con la cámara así, viendo para el suelo. Y cuando te encuentras a alguien, pues, te suelen reventar. Entonces, esto lo aprendí en el Call of Duty. Yo creo que hay gente que juegue Call of Duty lo va a saber. A ver, si tú llevas la mira un poquito un tanto levantada. Lo que vas a hacer es que si te encuentras una persona de frente, prácticamente te lo vas a reventar porque le vas a dar headshot. Entonces, ustedes, pues, es un pequeño consejito que les dejo ahí. Ya ustedes si lo quieren utilizar, si no lo quieren utilizar, pues, bueno. Bueno, también decirle que prácticamente no veo la gente desde la larga distancia. No veo la people a la larga distancia. ¿Cuántas? 154. Me voy a llevar esto. Ahí estamos. Yo creo que ya con esas balas que lleve en la UMP. Voy bastante bien. A ver, voy a rodear un poquito por aquí. Intentando pillar a la gente de... De aquí, de Paradise. Vaya squad más chula nos hemos hecho ahí, gente. Vaya squad más chula. Voy a llevar esto también. Voy a llevar esto también. No tengo compensador. Sí, esto es para... Si consiguiera un silenciador de la UMP, esto sería perfecto. Sería genial. Realmente genial. Cuatro kits. Bueno, tal vez ya con cuatro kits me vaya genial. Tengo los dedos como congelados. Siento los dedos medio congelados. Llevo siete bebidas. Bueno, siete de estos. Debería llevar un poquito más de humos. La UCI, la UCI. Debería cambiar a la UCI, pero... La UCI me encanta en primera persona. La UCI me encanta en primera persona. Vamos a ir corriendo por aquí con un poco de cobertura. Espero que estén disfrutando los gráficos de este juego, gente. O sea, porque los tengo en Ultra HD. No sé qué, Ultra no sé qué. Pero bueno, lo tengo a gráficos máximos aquí. También decirles que no suelo jugar a gráficos máximos. Puedo, pero no suelo jugar. ¿Por qué razón? Pues porque la movilidad del juego a la hora de mover la cámara te cambia un poco. Bueno, te cambia muchísimo. Ojo. Disparos por aquí. ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, tu baby? ¿Dónde estás, tu baby? Jando los dedos como congelados y no me está deslizando bien el joystick. Ya te he visto. Guapo. Eres parte de un squad, guapo. ¿Dónde están tus amigos, guapo? Eres parte de un squad. Pero no veo a tu squad. ¿Dónde está? Voy a echarme un analgésico más que todo por ir un poquito busteado. Siempre me gusta ir busteado. Siempre es bueno, gente. Si llevan bebidas de sobra. Siempre es muy bueno ir busteado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he visto correr por aquí. No. No. Sí. Por aquí. No. Sí. No. 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 Sí. No. No. Me ha matado la zona, gente Me ha matado la zona Se lo he dicho, siempre es bueno ir busteado Y observar que van a reanimar al amigo Pero bueno, chicos, esta vez no se pudo Claramente le voy a subir la partida No siempre se va a ganar Estoy solo versus squad Pero yo quería ir a matar, gente Yo no le voy a campear ni nada Pero bueno, chicos, espero que les guste el gameplay Es un poquito pequeño O sea, va a ser bastante corto Pero bueno, tuvimos un inicio bastante bueno Y pronto voy a seguir intentando Si quieren que siga intentando Sacar una victoria en solo versus squad En primera persona, chicos Dejármelo saber en comentarios, por favor Si quieren que siga traiendo más gameplay así Un abrazo enorme, chicos Dejar un buen me gusta Compartir el video Suscribirse si no lo están Esperen el sorteo del Paz Royale Un abrazo, guapos Y nos vemos Hasta luego